En desarrollo de operaciones de registro y control, miembros del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 16 incautaron gran cantidad de madera en dos puntos diferentes. El primer resultado se logró al hacer la verificación de una embarcación tipo madera, la cual cubría la ruta Bojayá-Quibdó y transportaba 150 bloques de madera de especie lechero. Durante la inspección por parte del personal de la Armada Nacional, se encontró que el sujeto no poseía los permisos correspondientes para su tala transporte y comercialización. Asimismo, en el municipio de Vigía del Fuerte, departamento de Antioquia, se logró incautar 50 metros cúbicos de madera transportada en una embarcación artesanal, la cual cubría la ruta Tagachiturbo. Las tropas seguirán realizando operaciones para minimizar la extracción de los recursos de fauna y flora, con el fin de preservar el medio ambiente y las especies protegidas en esta región del país. La séptima división del Ejército, con su fuerza de tarea conjunta titán, brigadas y unidades orgánicas y agregadas, continúan desarrollando operaciones contundentes contra los diferentes agentes generadores de violencia y sus fuentes de financiación en esta región del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!